Yo me pregunto Será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Yo me pregunto si hay hechizos o es amor Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz Y me pregunto qué será, qué será, qué será Ay, qué será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Qué misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo, o tus caricias Misión secreta Música 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 Y me pregunto qué será, qué será, qué será, qué será Qué será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será, qué será, qué será Ay, qué misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Y yo te amaré, tu palabra te dirá, ay, 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 ay Música Misión secreta Música 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 Música